Yo quiero ser presidente, no sube, la puerta giratoria, la puerta giratoria es resorte de la fiscalía, la fiscalía es autónoma, ¿hay que hacer modificaciones? Sí, primero, no hay fiscales con experiencia, no hay fiscales con experiencia, los fiscales tienen menos de tres años los actuales, se están yendo todos, los contratan los grandes bufetes de abogados, ¿hay que mejorar los sueldos a los fiscales? Sí, pero también hay que decirle a los jueces que empiezan a hacer la pega, porque los jueces son los que dejan el libertad de gente, de hecho me tocó una forma personal a mí, a mi familia, un desquiciado entró a la casa de mi hermana a robar y se me pasó con mi hermana, yo fui al juicio, mi hermana le dijo, sí, tú fuiste el coche, que me tocaste y me hiciste esto, y la jueza le dijo, no te creo, a los tres meses vino a Viña el gallo, hizo lo mismo, y ahora está en la cárcel, ¿qué me gustaría a mí? Tener un ranking de los jueces, el ranking de los jueces que te diga, ah, te tocó la sala 1, que está la jueza Pérez Cotapo, hasta salir a todos, eso es lo que yo quiero que no ocurra más, que tú sepas que puedas decir, no, yo veo a ese gallo, que empiece una elección ciudadana, yo quiero democratizarlo, y que cuando postule, postule en función de su ranking, para que haya participación ciudadana, no aquí que estiga mirando para abajo cómo pasan las cosas, eso es lo que yo quiero, pero también digamos que tenemos que recuperar el barrio, necesitamos más actividad en el barrio, necesitamos más actividad en el barrio, conocernos, jugar pichanga, actividades culturales, en el norte hacen las fiestas latiranas, bailan, aquí no, en Santiago menos, si la violencia es culpa de todos nosotros, y no hemos sido suficientemente estrictos de decirle que cambiemos las leyes, tres faltas para adentro, pero peor aún, si llega a ocurrir un delito a un niño o a una niñita, yo lo voy a secar en la cárcel, yo lo voy a perseguir, voy a contratar a Medel, a Medel, a Valdivia, no, pero que caiga un malo, del Real Madrid para que la campeón, si yo soy presidente, yo voy a pasar una ley tan dura contra los abusadores de niños, tan dura, que van a preferir no existir nunca más, pero lo voy a hacer pedazo, incluyendo los curas, donde tengo miedo a los curas, pero durante mi gobierno no me van a tocar un niño o una niña, yo me voy a encargar personalmente, vamos a hacer la fiscalía de delitos sexuales contra niños, y voy a colgar puros perros rabiosos en ellos, porque nunca quiero que ustedes sufran, ni mis hijos, ni tus hijos, ni tus nietos, una situación como esa, y créeme que pasa mucho más frecuente de lo que uno cree, y eso hay que decirles, ¿saben qué más? Tú no eres bienvenido en esta sociedad, ojalá que te fuera ahí. Sí, pero también hay que decir que hay tipos que se merecen mucho estar en la cárcel, ¿de acuerdo? Se han hecho intentos, pero también hay que reformar la estructura de gendarmería, porque gendarmería es otro, ¿cómo nadie me preguntó eso? Cuando yo sea presidente tengo que designar al director general de gendarmería, ¿cómo que los gendarmes fueran qué? ¿No saben lo que hay que hacer? Entonces ya, a ver, tú hiciste una pregunta simpática, así que ya, director de gendarmería, hagamos que las instituciones funcionen, y los gendarmes tienen muy buenas soluciones, nosotros hemos hablado con ello, y nos van a entregar un periodito completo, ¿cómo lo estructurar para que este hacinamiento disminuya? Pero también tenemos que decir que hay patos malos, y los patos malos se tienen que sacar. Lo siento, ¡ay, y la realización no creo! Me cuesta. O sea, una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, como que algo mal estamos haciendo. Yo no soy una persona mala, pero más mal me caen los malos, y a eso hay que darles duro, porque en Chile no se merece haber gente mala, si los chilenos son gente buena, esforzados, nos sacamos la mugre, pero se abusan de alguno, y a eso yo lo quiero agarrar. Muchas gracias. Más info en parisi2014.cl y en facebook.com slash parisi2014 parisi2014.cl